Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije dame un tequila pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de su piel me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias que en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo hay de las medias negras que me dejó en el buró La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.